Espero que pases un día hermoso y que cuando retornes a tu casa sientas que has hecho todo lo mejor que pudiste. Demos gracias a Dios por este día que inicia, por la vida que nos da, por el pan de cada día y por las bendiciones que recibimos todos los días. Te deseo en este día que trates de ser feliz, de amar, de aprender y de disfrutar cada momento. Buenos días y feliz martes.